Adolfo Bonilla, secretario del campo, acudió a la legislatura local como parte de la glosa del tercer informe de gobierno de Alejandro Tello. Ahí informó que la administración estatal ha invertido más de 2.300 millones de pesos en el campo zacatecano. Señores legisladores, quiero destacar que gracias a esta buena coordinación y a los más de 2.300 millones de pesos invertidos a la fecha, más de 80.000 productores han sido beneficiados en la administración del gobernador Tello con la entrega de apoyos tangibles para el fortalecimiento de las actividades agropecuarias de nuestro estado. Pero este es solo un bosquejo de las acciones realizadas. Sabemos que falta mucho por hacer, que faltan más recursos porque los presupuestos nunca van a ser suficientes para atender los rezagos y las innovaciones que requiere el campo. El secretario del campo, Adolfo Bonilla, detalló la estrategia que se ha empleado para enfrentar la sequía. Para apoyar a quienes se han visto afectados por la sequía, el gobernador Alejandro Tello hizo gestiones ante SADER con la finalidad de continuar con la estrategia de diversificación productiva. Y fue en este contexto, a través del programa de concurrencia con entidades federativas, que la SADER aprobó un recurso extraordinario por 46 millones de pesos, que aunado a los 11.5 millones de pesos aportados por el estado, nos ha permitido apoyar con semilla de avena a miles de productores en la entidad. Y de igual manera, ante la Coordinación General de Ganadería de la SADER, hicimos la solicitud para convenir 40 millones de pesos adicionales, 32 federales y 8 estatales, a fin de mitigar la falta de forraje para el ganado, mediante la distribución de suplementos alimenticios que permitan mantener la condición reproductiva del ganado. Estamos a la espera de una definición que esperamos sea favorable, ya que dicha solicitud en comento fue reiterada en su reciente visita al titular de SADER, doctor Víctor Villalobos. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.